Hay un hecho y primero que nada, un dato importante, en 2019 se estimaba que 22 mil millones de aparatos están conectados en el mundo, en todas las industrias. Se estima que para 2030, o sea mañana, seis años y pico, tengamos más que el doble, 50 mil millones de equipos conectados en el mundo, eso incluyendo entre las granjas, que estamos atrasados, sí, pero lo que sí es un hecho, vamos, ya estamos viviendo con todos conectados siempre para analizar datos y ser más eficiente. Entonces, dicho esto, creo que hay un tema que quedó un poco en el olvido, el tema del mantenimiento, ¿no? Hoy en día creo que estamos mucho más enfocados en el mantenimiento correctivo. A veces, cuando nos va bien, ¿no? Estamos tratando de hacer un mantenimiento preventivo, que de vez en cuando, una vez por semana, el de mantenimiento se da la vuelta, al final del mes, al final del lote, va a checar el generador, ¿no? La cortina, el extractor, ver si todo está funcionando, eso está un poco mejor. Lo de hoy, y ya existe por todos lados, es el mantenimiento predictivo, ¿no? Y eso incluye todas las herramientas de monitoreo en tiempo real, no solamente de oente de temperatura, de humedad, o CO2, el amoníaco, sino también el tema de la energía. Y es un foco muy sensible, ¿no? Hoy en día, donde estamos perdiendo mucho dinero, sobre todo los que tienen ambiente controlado. Ahora, el tema que creo que tenemos que tirar más hacia allá, la evolución natural de ese mantenimiento, mañana va a ser con inteligencia artificial o B20. Bueno, creo que hay dos temas principales ahí que hay que tomar en cuenta. Creo que el primero es todo el tema de ingresos del personal a la granja, ¿no? Hoy en día, a bajo costo, podemos controlar o monitorear los accesos del personal a través de, puede ser, lectores RFID, puede ser tarjetas RFID, puede ser huellas, también digitales. La idea es saber quién entró, de dónde vino, estaba autorizado o no. La idea de esto, obviamente, es al final del día, al final de la semana, o al final del mes, revisando ahora sí los datos, por filtros, vamos a saber cuántas veces estamos en verde o en rojo. Creo que el tema, como bien lo dices, los capturistas de hoy son los analistas de mañana, ¿no? La transformación digital está transformando también el puesto de la gente. Y mañana, con todos los datos que vamos a tener, vamos a tener que analizarlos, ya sea los de la granja o la empresa tercera, ¿no? Que van a estar, finalmente, hoy en día, mañana, lo que va a importar no va a estar tanto los aparatos, sino el fin, que es no desperdiciar plata. Entonces, vamos a tener todos los proveedores que están aquí, que sea higiene, desinfección, equipos, tratamiento del agua en la nube, y ellos van a ser los asesores día, noche. Vamos a pagar por la información en vez de pagar por aparatos. Y va a ser así en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!